Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guajira, Guantanamera Un cojo ripocojines Otro cojo dos cajones Un cojo ripocojines Otro cojo dos cajones Y al cojo de los cojines Le tocaron los cajones Guajira, Guajira, Guantanamera Guajira, Guajira, Guajira Guajira, Guajira Guajira, Guajira Guajira, 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 Guajira ¡Vamos comenzando, Dominica Pérez! ¡Vamos para Guatarraya, que somos giles, imagínos! ¡Hola! ¡Guabibaya! ¡Guantanamera! ¡Guajira, Guantanamera! ¡Guantanamera! ¡Guajira, Guantanamera! ¡Hola! ¡Hola! ¡Guajira, Guantanamera! En la oscuridad de un cine Sentí una voz que decía En la oscuridad de un cine Sentí una voz que decía ¡Guantanamera! 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 ¡Guajira, Guantanamera! ¡Guajira, Guajira, Guantanamera! ¡Guantanamera! 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 ¡Guantanamera!